La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, ya hemos llegado en este domingo al decimosegundo domingo del tiempo ordinario. Bueno, como les he dicho en otras oportunidades, es un tiempo en el que vamos considerando lo ordinario de la vida de Jesús, lo sencillo, lo de todos los días. Comparto con ustedes el evangelio de hoy que está tomado de San Mateo en el capítulo décimo, versículos 26 a 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digan al oído, pregúntenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición al alma y cuerpo en la ajena. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, seguramente que muchas veces lo hemos leído, lo hemos meditado, lo hemos contemplado. Pero si nos damos cuenta, es un pasaje del Evangelio que nos dan. Tres veces en este capítulo aparece, no tengan miedo, la invitación del Señor a estar siempre fortalecidos por él. No tengan miedo. Pareciera que fuera como una prolongación de la bienaventuranza en la que se nos dice, Es decir, como humanos que somos, como cristianos, como católicos, vamos a tener preocupaciones, vamos a tener dificultades, vamos a tener contrariedades. Toda vida humana la tiene. Y por supuesto que toda vida cristiana la tememos. Contrariedades, incomprensiones, dificultades. Pero el Señor nos está animando a no temer. Él va con nosotros. Y por eso San Pablo expresa muy bien también la idea cuando dice, Sé en quién he puesto mi confianza. La confianza la hemos puesto en el Señor. Y en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, en medio de las habladurías que se pueden tejer hacia nosotros, está la presencia de Jesús. Queridos hermanos, los invito para que siempre en nuestra vida exprese ese dinamismo, esa esperanza, ese saber contemplar la vida desde la mirada de Dios. No tengamos miedo, aun en medio de las dificultades, el Señor camina con nosotros y nos lleva adelante. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.